Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os estaba contando hace un momento en el directo, ¿sabéis? Últimos cuatro días para inscribirte a la mentoría privada de dinero. Y hoy te voy a traer un testimonio. Un testimonio de una persona muy especial. De hecho, yo creo que están tan agradecidos que le pusieron a su hijo, creo que es el primer hijo, no sé si es el primero, ahora os lo contará, le pusieron la IN de nombre, ¿vale? O sea, imaginaos. A mí cuando me lo dijeron me hizo muy, muy feliz porque porque, bueno, eso es un indicador de que realmente mi trabajo funciona y va bien y la gente está agradecida. Y, bueno, hay un line pequeñito por ahí por el mundo que es el hijo de esta persona que os voy a presentar ahora. Y ella tiene un herbolario, ha hecho un montón de mentorías conmigo y cuando yo la conocí estaban ganando 400 euros al mes y ahora este año lo cerraron con 100.000 euros de ganancias. Entonces, chicos, a mí no me importa de dónde venís. Me preguntáis muchas veces ¿esto será para mí? Es que yo no tengo emprendimiento, yo no tengo negocio, yo no sé qué. Digo, mira, no me importa de dónde vienes, me importa dónde vas. Y si tú quieres aprender a crear más abundancia y más dinero al mundo, pues yo te voy a enseñar cómo hacerlo y tienes que empezar a hacerlo. Ya está, cuanto antes mejor. O sea, no tienes que estar cuestionándote de, ay, es que yo no soy, claro, pero ¿y cuándo vas a hacerlo? Pues tendrás que empezar, ¿no? Y tendrás... El problema es cuando quieres empezar por ti mismo. Para eso hace falta un mentor y por eso la importancia de un mentor. Te va a ahorrar muchísimo dinero y te va a ahorrar años de frustración. Mucha gente dice, no, yo lo hago por mi cuenta. Y se pegan cada golpe y además les sale carísimo. Y ya no solamente es el dinero que... El poco dinero que inviertas por otros lados y que te la pegues y lo pierdas. Es la cantidad de dinero que estás dejando escapar. O sea, el dinero que tú estás dejando de ganar también es dinero que estás perdiendo. O sea, muchas veces nos centramos... O sea, es que yo no tengo 1.500 euros para la mentoría. Ya la he visto aquí a Marzo, a Nieves. No es el dinero que tú estás dejando de perder lo poco que tienes, sino que lo que verdaderamente estás perdiendo es lo que estás dejando de ganar por no estar en esa mentoría y no entrenarte con un mentor millonario. Nieves, te voy a pasar ahora para transmitir en directo, ¿vale? ...como tú y como yo, pero que se han formado, han hecho esto y ahora pues han transformado su economía y su vida también porque esto afecta a toda la familia. Nieves, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, rápido, rápido. Que están con el herbolario y a cerrar ahí rápido para hacer esto. He apagado la luz y he puesto un cartel. Vuelvo en 5 minutos. Es lo que hago. Vale, vale, vale. Pues 5 minutos. Nada, les estaba contando un poco tu historia que incluso tu hijo que se llama Laí que me hizo mucha ilusión y que... Y bueno, les estaba contando que tú tienes un herbolario. Cuéntales un poco cómo... ¿Qué transformaciones has tenido? ¿Qué has supuesto por ti hacer mentorías conmigo y que la gente que todavía se lo está pensando o que no tiene... dice que no tiene el dinero, que le cuesta, que no sé qué y tal. Que vean un poco lo que se están perdiendo y lo que tienen que hacer para poder llegar a eso. Vale. En principio, exacto. Yo lo que más he sacado de todo, el punto clave es prejuicios fuera. Fuera prejuicios. La gente tiende a etiquetarlo todo, a decirte lo que está bien, lo que está mal, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, que te entre por uno y que te salga por el otro. Porque a mí... Yo empecé con Laí y mi marido... Con un mes, el bebé se fue a hacer el evento y tú entras al evento y cuando sales, sale otra persona, ¿no? Y entonces me regaló la entrada de la mentoría privada. Y el bebé tenía tres meses. Entonces la gente... Fuera prejuicios. Porque la gente me decía, con tres meses el bebé, tú lo que tienes que estar es con tu hijo y pasar de todo y disfrutar del momento y parar tu vida. Y a ver, esa es tu opinión y yo te la puedo respetar y a lo mejor es lo que tú quieres. Pero si yo me quedo en mi casa viendo una novedad, no, a mí me matas. Eso no es lo que yo quiero. Ok. Entonces, y aparte que le puedes dar a tu hijo igual amor y haciendo todo. Y sí se puede tener todo. Sí se puede, pero nos han enseñado a que no, a que solamente una cosa y no, y lo demás no, ¿sabes? No puedes emprender, no puedes tener un hijo, no puedes, no puedes, y siempre con él no puedo. Y nos han metido eso en la mente y eso no es verdad. Es verdad. Es que no es verdad. Entonces, a mí este hombre me ha enseñado muchas cosas. En año y medio he hecho cosas que no he hecho en mi vida. O sea, llevo cinco años con un herbolario aquí físico y en cinco años yo no me había atrevido a exponerme públicamente. Llevo más de 20 años devorando libros, devorando terapias, yendo con mogollón de terapeutas, tal no sé qué, y jamás me había atrevido a hacer un curso yo a enseñar algo. Y tenía aquí lo que no está escrito. Entonces, fui a apuntarme a la aventuría y en los primeros 15 días te dice que recuperes la inversión. Y dices, ostras, ¿y cómo lo hago? Y empiezas, pues mira, puedes enseñar esto. Y porque te dice, puedes enseñar a personas que están por debajo de ti, ¿no? Entonces, yo tengo unos resultados. Estás diciendo, mi marido me ha dicho 100.000, y ya ves, un negocio en pleno crecimiento, las cuentas las llevo yo. Dice, un negocio en pleno crecimiento se come todos los beneficios. Dice, hemos invertido en esto, hemos invertido en el producto que va a salir ahora para la regulación hormonal de las mujeres. Tal no sé qué. Bueno, pero la cuestión es que vas haciendo cosas que yo antes me dicen, hace 10 años que yo iba a tener un herbolario físico cobrando 400 euros al mes que cobraba y que iba a escribir un libro, o sea, un libro con un bebé de nueve meses en periodo de latancia y así escribiendo, no me lo hubiese creído. Y ha sido porque este hombre te hace que creas en ti. Lo más importante. Claro. Porque la gente no cree, la gente no cree y por eso no lo hace. Yo siempre digo que si tú crees, tú haces lo que sea necesario porque sabes que lo vas a alcanzar. O sea, yo he hecho muchas mentorías que literalmente cuando empezaba no tenía el dinero para hacer las mentorías y lo sacaba debajo de las piedras porque yo creía y yo sabía que eso me iba a ayudar a llevar mi vida al siguiente nivel. Es más, por hacer el esfuerzo es lo que hacía que yo lo aprovechara también todo eso porque la gente no lo entiende, la gente quiere todo gratis y el gratis es el enemigo de la abundancia y de la riqueza. O sea, es así de simple. Sí, porque es como que, exacto, es como que te sacan los recursos internos. Es como cuando yo ahora, por ejemplo, son muchas cosas. Yo aquí pago un local, proveedores, tal, no sé qué y me vuelvo a la segunda inventoría de negocios y ahí me doy cuenta y digo, ostras, me he dado cuenta que yo vendo de todo, lámparas, tal, no sé qué, vendes de todo pero nada es tuyo, no tienes el 100% de nada, chica. Y entonces fue cuando escribí el libro, entonces fue cuando creé mi propia terapia que es un cóctel molotó de todo lo que hay. O sea, de reiki, es un cóctel molotó de todo lo que hay pero con mi estrategia, con mi esencia, ¿no? Y creas tus joyas con minerales y creas cosas que yo digo y esto y es porque tú haces que tengamos claridad, que dices ¿cuáles son tus sueños? A por ello. Y sobre todo yo creo que os quito mucho miedo porque como yo soy una persona también muy miedosa, a la gente le da miedo, le da miedo empezar, le da miedo porque ¿y si voy a fracasar? O si cuando tenga éxito y luego fallo y no sé qué. Tenemos muchos miedos el que dirá a la gente de nuestro alrededor y no sé qué y todo eso nos mantiene pobres. Entonces, yo lo que pienso es que solo tenemos una vida y tenemos que arriesgar y tenemos que ir con todo y a por todo y cuando tú vas con fe y vas con todo y a por todo el camino se va abriendo y eso se lo quiero enseñar a la gente en los siguientes tres meses. Y exacto, yo os digo que yo estar aquí ahora mismo hablando con Lain García Calvo, no con mi Lain fructuoso Martínez, con Lain García Calvo y que no me tiembre la voz. O sea, es cuando él te dice ¿qué tienes la exposición? ¿Tienes miedo a la exposición pública? ¿Tienes miedo a que te pongan a parir? Que me ponen a parir, la verdad. Claro, imagínate a mí. Sí, 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 entonces, entonces, pues, dices, vamos a ver, ¿qué me duele más? ¿Qué me duele más? Irme con mi propósito, con todo lo que yo tengo aquí invertido, que tengo, que la gente que entra aquí ve un local de 80 metros con un montón de cosas que sabe que tienes más de 50.000 euros en esto aquí ahora mismo, ¿vale? O sea, que lo que yo estoy diciendo es verídico y se puede conseguir. Os juro por Dios que yo hace 10 años y mi hijo mayor está de testigo, yo no tenía para comprarle unas vitaminas a mi hijo y ahora tengo, ¿qué vitaminas quieres? ¿Vale? ¿Vale? Porque amo, 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 amo las cosas naturales y creo en lo que vendo y creo en lo que vendo porque sé que ayudan a las personas, ¿vale? Y aparte de todo esto es que te enseña a la imparabilidad, es decir, prejuicios fuera, la imparabilidad y el apalanjamiento adecuado, es decir, porque si no, es que es muy fácil caer a veces en rol de víctima porque la vida te golpea a veces con tal crueldad que te deja derrotada pero da igual, la imp nos enseña, te has caído, te levantas con más fuerza que nunca como la de Fénix, vamos, dale, ¿sabes? Sí, sí, es que es así. Y es que esto es muy importante porque la gente, fíjate, pero es que la gente tiene una imagen diferente, o sea, con el dinero puedes ayudar más a tu familia como tú estás haciendo ahora pero también la gente tiene una imagen distorsionada de la gente que tiene dinero y la gente que prospera. Antes me ponían aquí abajo en los comentarios, eres un millonario sensible porque la gente tiene la idea del millonario como el tío Gilito, ¿no? El ávaro, el que no sé qué, el que no sé cuántos y no, yo pienso que una persona que prospera es una persona tremendamente generosa. Cuando tú prosperas no solo ayudas a tu familia sino a todo tu entorno le estás dando la visión para que ellos también prospere. Por eso es tan, tan, tan importante. Claro, claro, es que rompes, estás rompiendo el maleficio. Tú no le quieres pasar esa alimentación a tus hijos tampoco. Y aparte, te tienes que salvar tu primera. Es decir, tú lo cuentas en tu primer libro, creo que, cuando te subes al barco desde arriba es como puedes coger a tu hermano. Y nosotros aquí igual, primero sálvate tú. Por ejemplo, yo lo dije ayer en la mentoría, mi apalancamiento es, yo he visto muchos ancianos desprotegidos y me da mucha lástima las cosas como son. Pero es que hay otro libro que te dice si naces pobre es tu culpa, pero si mueres pobre, o sea, si naces pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre, sí. O sea, tienes, yo voy 40 años tarde, ¿no? Pero da igual. Tienes 40 años por delante para, por lo menos, tener una libertad financiera cuando llegues a la anciana y protegerte. Protégete tú. Es que tienes que ser la heroína de tu propia historia. Es que no tienes que esperar a que nadie venga a salvarte. Es que no va a venir nadie. Es que tienes que coger y decir, eh, que me he caído, me da igual, me levanto. Como lo que yo te digo de las cenizas ahí, de tu ave fénix, o sea, más fuerte que nunca. Yo ahora mismo estoy, claro, yo tengo un bebé, tengo mi tienda, tengo pagos para arriba, para abajo, estoy con la IN, estoy en la alianza cuántica, estoy en la mentoría. Aunque estás en todos lados. Estás en todas las mentorías. La vais a tener, la vais a tener de compañera a Nieves también en la mentoría que es muy importante el entorno, yo siempre lo explico. Pero lo que hablabas antes de la libertad financiera y sobre todo del final de tus vidas estar bien, la gente no se da cuenta, la gente confía que al final de sus vidas va a tener una paga y que le van a dar tal. No confíes en esos chicos porque no va a llegar y si llega va a ser una miseria. Entonces, es muy importante ahora crear tu futuro y aprender a palancar el futuro. Primero tienes que aprender a ganar dinero, luego tienes que aprender a sostener el dinero, luego tienes que aprender a multiplicar el dinero. Pero primero hay que aprender a ganar dinero y eso empieza aquí en tu mente. Sí, 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 claro. Es cambiar la mentalidad y repetirte que el dinero es fácil y si no... Yo me acuerdo mucho de mi padre que lo perdí súper joven y me acuerdo de esas palabras que me decía no sabes, aprendes. No sabes, aprendes y hay veces que cuando hablamos de los reels tal no sé qué, editarme los reels y digo, madre mía, qué pereza y hago, es un toro pero luego te pones chino, chano, chino, chano, chano, paso a paso y te salen los reels. Es que en esta vida tampoco sabíamos cocinar y nos ponemos. Es que nos limitamos, nos enseñan a limitarnos, nos enseñan a abandonar, nos enseñan a rendirse y eso, la muerte de nuestros sueños, tú nos enseñas eso. La muerte de tus sueños es rendirse. Exactamente. Pero da igual, yo pienso que si alguna vez te has rendido, ostras, no pasa nada, piénsale la de ceniz, te has rendido, resurge de tus cenizas, sube, es que no queda de otra que ser fuerte, no queda de otra. Y Nero, es que le dirías a toda la gente porque hay mucha gente que ha leído mis libros y yo le digo, leer el libro está muy bien, tiene esa información y tal, pero no hay nada como estar tres meses en directo conmigo con la mentoría, eso te revoluciona la vida por completo y sé que hay mucha gente que siempre busca lo mínimo, yo con esto voy tirando, pero yo les digo, si tú quieres hacer un cambio real en tu vida, no hagas lo mínimo, haz lo máximo y no haz lo posible, haz lo imposible. Entonces, para todos aquellos que creen que con los libros ya tienen suficiente y se quieren saltar de esta mentoría, ¿qué les dirías? Pues les diría que no lo negocien, que no lo negocien porque si no se ponen incómodos es como el diamante, el diamante se pule con presión, si tú el carbón no le haces, la presión no se convierte en diamante, entonces tú tienes que estar aquí con los más grandes, yo estoy aquí con los más grandes, yo me considero chiquitita a su lado, pero estoy volando con las águilas, están allá, pero yo sé dónde está la meta y la quiero, a lo mejor tardo más, pero lo que no negocio con mi mente es que yo voy a llegar, yo me he puesto el dorsal y voy a correr esa media maratón, estoy en la hora de presión y no voy a saltar. Y haces bien, es que hay gente que en la mentoría, claro, es que en la mentoría hay gente que están ya facturando más de dos millones al año, entonces claro, tú al lado de esas personas si te comparas, pero lo que hay que hacer es que hay mucha gente, otra de las cosas que enseño, yo, pero esa gente empezó como tú empezaste o como yo empecé, o sea, empezamos todos igual, el tema es dar el paso y no postergar, pero una cosa muy importante es que tú te tienes que colocar en un lugar donde tú seas el más pobre, no el más rico, la gente se pone en un lugar donde tú seas el más rico para sentirse superior y tú tienes que estar en el lugar donde tú seas más pobre, lo que significará que vas a aprender de gente que es mucho mejor que tú en estos momentos y una de las cosas que enseño es cuando tú ves a gente más exitosa que tú y tienes que estar en ese entorno, por eso en esta mentoría mucha gente entrará y no tendrá casi ni dinero o habrá tenido que pedir prestado para hacer la mentoría y van a estar juntados en el mismo grupo con gente que ya están facturando más de dos millones de euros y eso es una mezcla explosiva y espectacular porque lo que les voy a enseñar y tú ya lo sabes porque has estado es que cuando tú ves a alguien mejor que tú en lugar de venirte abajo y sentirte chiquitito te tienes que inspirar te tienes que motivar para querer llegar a eso y poder estar con esa gente poder hablar con esa gente poder intercambiar con esa gente cuando saco dentro de las mentorías el testimonio y tal no sé qué es algo que es invaluable y muchas veces pedimos un entorno sabemos lo hemos escuchado lo hemos dicho tienes que colocarte en un entorno para prosperar y mucha gente me dice en line ¿y de dónde saco ese entorno si no lo tengo alrededor? y ostras en las mentorías en la mentoría vas a tener gente como nieves como lo otro como el otro así que perdón yo que estaba diciendo por aquí la gente ¿de esto de qué va? esto va de cambiar la mentalidad esto va de que nos han enseñado a conformarnos y no y no porque es que tienes que ser libre y tienes que lo que tú estás diciendo la gente une más conmigo porque claro yo tengo resultados más bien normales ¿vale? pero realmente si tú inviertes de pasar de 400 euros a 100.000 euros no es normal también lo tienes que saber ¿cuántos herbolisterías están haciendo lo que tú haces nadie? no, no, no de hecho ves muchos negocios que no han aguantado los 5 años que yo llevo aquí de hecho exacto ves que han cerrado muchos han abierto otros tal no sé qué lo ves pero de todas maneras es esto es decir tú inviertes 750 euros y te sacas tu propia terapia y te sacas un libro o te sacas unas joyas o te sacas algo tuyo propio eh benditos 750 euros ostras es que eso es un resultado aunque no sea un ahora ellos tienen que pagar 1.500 euros las primeras mentorías que yo hice de negocios pagaban 2.500 euros no sé si tú estuviste en la primera y lo bajé a 1.500 euros porque es una oportunidad que todo el mundo puede coger pero se tienen que esforzar y precisamente el que tenga más limitación para hacer la mentoría es el que más la necesita pero es el que más va a dejar pasar esta oportunidad por eso yo insisto tanto y voy a insistir hasta el viernes que es el último día para que se puedan inscribir y el que se queda afuera se queda afuera pero no será porque yo no lo haya intentado a veces para financiar unas vacaciones financia esto y si luego sacas un producto propio te vas a acordar siempre que fueron por los 1.500 euros que invertiste aquí porque 1.500 euros no es nada hay mentores por ahí que cobran 10.000 20.000 ¿sabes? y lo sabes y hay gente dentro de esta mentoría formándose también con ellos que yo digo formados con los mejores del mundo pero esta oportunidad tienen que coger no te quito más tiempo que me sale mal en el evento a ver si puedo escaparme en algún momento y si lo traes lo veo porque tengo ganas de conocerlo en persona también él ya te conozco él ya te conozco él te nombraste bueno nada Nieves que millones de gracias millones de gracias a todos bueno chicos os voy a dejar aquí abajo el enlace os voy a dejar aquí abajo el enlace para que hagáis la mentoría 4 días para finalizar el plazo de inscripción no pierdas la oportunidad nos vemos en la mentoría os dejo aquí abajo el enlace y lo que decía Nieves ahora o sea no se trata de si ahora puedes o no puedes se trata de que quieres porque querer es poder y si quieres te aseguro que encontrarás la manera y si no la crearás y si no te la inventarás pero deja de restar porque venga la oportunidad y sal a buscarla y el viernes finaliza el plazo ¿vale? así que no pierdas la oportunidad nos vemos en la mentoría aquí abajo te dejo el enlace que pases un día espectacular chao